Por ejemplo, justifica la separación de los hijos de sus madres, de los niños indios argentinos, de sus madres, diciendo que así se van a integrar realmente a la civilización. Es decir, que se produce ahí un fenómeno a partir del cual Sarmiento podría ser considerado como una especie de precursor de otros fenómenos que se han dado en este país. Separación de hijos de sus madres. Repito que esto no es un problema de perversión psicológica, por así decirlo, individual. Eso lo pensaba prácticamente todo ese grupo. Ya fuera lista que justificaba en Tierra del Fuego y en la Patagonia liquidación en nocidio frente a los indios, zonas, etc. Como en el caso de Sarmiento, que justifica la separación de los hijos indios respecto de sus madres, o de sus padres que iban ocupando diversos adeptinos, por así decir. Algunos iban a trabajar a los ingenios azucareros o madereros en el norte, por cierto que en condiciones de trabajo, como decía Serviles. ¡Gracias!